Fíjate, rivalidad de mierda Apunta de ritmo, voy a buscar tu fracaso Sos un pato criollo, una cagada a cada paso Que los grandes le ganan a los chicos Bueno mira bro, te explico en una palabra Maracanazo, no esperes que te hablo, te conteste En serio no lo intentes, ni tampoco te molestes Estoy pensando compararnos de falta de criterio En serio, si yo soy GameStop y el esplay del este Encima escribir esto a último momento De todos modos no es razón para que estés contento Que mi responsabilidad va a reducir mi talento Recuerdo que Ronaldinho no va a los entrenamientos La llena ya te está abandonando a tu fuerte En nota de hip hop vos tenés insuficiente Pienso que tenés que dejar de llorar personalmente Son las mismas personales y siempre lloras más fuerte No tiene sentido, no tenés que batallarme Por más que vos lo intentes jamás vos vas a ganarme Con esa barba vos querés servir o come carne Pero antes de llamarte miro hay que argumentarme Ya fui suave, lo suficiente, ahora date por muerto Te estoy observando cual depredador, atento Yo soy rapero de la torre, al igual que Frank Y vos sos Ana Frank, con el tifus en tu cuerpo Tu rap es una pared pero yo le pongo el revoque Vas a sufrir mucho y ojalá que me equivoque Si el que siempre quiere pasar a un gran nivel mediocre Él siempre quiere el pucca, zampo y gol sea de rebote El argumento se rebate, soy quien te la rebate Hombre, este este completa con la mitad Pero si el inca no paga la mitad, hace el doble Aunque sea feo, tu virginidad es algo obvio El que diga lo contrario me resulta tonto Que podemos esperar de alguien como vos Que forró el mueble de forro solo para evitar el polvo Mi habilidad es nada, vosotros llegas a tu meta Yo soy quien te mata y te canta la neta Mi rap es como droga y vos ya tenés la nota Tu derrotas como primo y en números primos cuentas Los que son 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 los que Sí, hablar de los defectos que tal vez no corregí Intentar ocultarte donde puedas por ahí Pero yo si me oculto es en el culto de Silent Hill Así que calla, Silent Gilipollas No quieras compalear tu medalla con mi joya Es como compalear al caballo de Troya Con un trollano al que ya se le fue la olla Sería muy necio hablar de su trayectoria Siendo que no tiene una, cree que ya alcanzó la gloria Un momento de fama cambia el precio de tu historia Si tu ego creció hay un fracaso en tu historia Son exponente, soltando sin sentido de estructuras a la gente Sabes lo que me da gracia al verte Que siendo tan igual a todos te sientas tan diferente Ya en el escucho al improvisar Son estructuras sí, pero nada que contar Y es que muchos hablan mucho y pocos hablan poco Pero los que hablamos poco sí sabemos cuándo hablar Lo mío no es personal, tu vida no me interesa Pero te daré un concepto con lo mínimo observado No quieras encontrar un futuro en tu pasado Vos te volverás loco por lo poco que has logrado Te encerro en una cámara magmática No es por cábala, acábarás en posición ecléntica De composición poética Ven al salón, a la clase de lo que tú llamas métrica Decisión de mi concepción isométrica Son dos sensaciones térmicas Con vos y con vos y me quemo al terminar la plática No tienes nada que aportar Antes te querían mucho, lo noto Si ahora no te quieren tanto es que las modas duran poco Se terminó el encanto, tu flow no era para tanto Tiré una sola estructura y dio para apagar tu foco No soy mejor por sacar rimas complejas a tu perdedor Ves algo mal y lo dejas, muevo un peón Y con eso te acomplejas El jaque del pastor sirve contra cualquier oveja Criticas lo que haces, ese es tu hobby Yo dije en serio, pero tú también te quejas, Bobby Eso es ausencia de criterio Solo le falta decir perdí, pero culpa de Bonomi Incacazó todas las dudas y lo que pasa en la escena Te olvidas de la tuya y de lo poco que te llena Eso es lo que da pena Tu vida solo tiene gracia Mediante desgracia ajena Sigues un conjunto de dogmas, pero yo ignoro normas Lo que me impone no me gusta, trastorna Seguí sacándote fotitos a ver cómo la adornás Al final del día estás buscando ser normal Al final te acomplejas porque quieres engajar Y porque vivís pensando en lo que piensan los demás Son más chicos y te quieren apoyar Pero se cambian de bandos y se ponen a escuchar Derecho con clase, zurdo neto Turbulento, turbolento en el acento de estas frases Yo que tú no aumento Toma asiento, presiento Que aprenderás como se sigue una base Lo tuyo ni fun y fa son mufa en esta acústica Tu única actividad hoy será lúdica Te cuento la verdad con gusto amargo como tónica Yo hacía técnicas cuando tú usabas túnica ¡Gracias! ¡Gracias!